Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo episodio de Animal Crossing New Horizons y le dejamos gusto por aquí, como siempre, ¿dónde lo vamos a dejar? Si no, es en nuestra islita maravillosa, fantástica de la vida y hoy tenemos un montón de cosas que hacer porque os tengo que presentar a los dos vecinos nuevos que tenemos que son Boliche, que os tengo que contar cosillas de Boliche y Tití, que es una pajarilla también, que de momento no la conozco y han crecido por aquí también los melocotones, los culos, lo que sea y tenemos aquí también que han crecido los cocos y todo eso vamos a vender un montón de cosas y está aquí en la plaza, está aquí Pili así que vamos a hablar también con ella tenemos que hablar con Tumnuk porque nos ha dicho que mañana van a cerrar la oficina esta y supongo que van a hacer lo que es el ayuntamiento como tal y he descubierto una cosa que me ha hecho mucha gracia que es que a mí me estaba tocando mucho la moral que me voy a callar un momento, escuchar la música a mí esta música me gusta, me encanta pero claro, es la que suena todas las horas del día y a mí me estaba rayando bastante porque digo me da rabia que hayan quitado una cosa tan guay como era lo de la música por horas que era pues eso, cada hora una música distinta que era algo por lo que se caracterizaba mucho Animal Crossing que cada hora sonaba la campana y cambiaba la música este es Boliche, ahora hablamos con él y eso, he descubierto mirando la banda sonora en Youtube que es que esta música es prólogo parte 7 es decir, llevaré como 40 horas jugadas a esto a lo mejor, entre 30 y 40 horas jugadas a esto ya y seguimos en el prólogo o sea, que me estás contando supongo que cuando hagan lo del ayuntamiento ya comenzará como tal uy, que te estás moviendo pues eso, supongo que ya comenzará como tal el juego como tal pero seguimos en el prólogo pues a ver, este amigo de aquí que es un hamster super cookie ¿vale? super rechoncho y super dispuesto a comerse el mundo literalmente porque tiene un hambre siempre tremenda es Boliche, ¿vale? hola ¡Maya! hoy estamos que no hacemos más que encontrarnos, ¿eh? cuéntame cosas es super majo los paraguas son como instrumentos musicales la lluvia golpeando contra ellos crea una banda sonora perfecta para dar una vuelta por la isla pues es super majo este muchacho y ya me ha... os voy a enseñar dos capturas, ¿vale? de pantalla aquí os voy a enseñar dos capturas y es esta que es que ya me ha tirado ficha Boliche podríamos buscar algún sitio al aire libre y echar una cabezadita juntos ojo y ahora me acaba de tirar ficha otra vez antes de grabar porque me ha dicho oye Kyo que top palabra de honor más mono llevas pareces una chuche y teniendo en cuenta lo mucho que le gusta comer a este muchacho no sé yo cómo tomarme eso Boliche, Kari ya empezamos, ya empezamos tiene pinta de que ya empezamos a ver Pili, ¿qué me cuentas? ¿qué haces aquí? hola, ¿cómo estás? prenda un momento nos hemos visto ya en la tienda, ¿verdad? sí, nos vimos hace unos días lo que pasa es que vosotros no lo visteis ya decía yo que me sonabas de algo ¿te acuerdas de mí? soy Pili conozco a Tendoyan Ender y a Tom Nook de toda la vida prácticamente pues sí gracias a ellos descubrí que existía Trussi que aquí estoy abasteciendo a la población me encantaría abrir mi propia tienda en la isla pero primero necesito tener una clienta estable probaré a traer mi puesto ambulante un par de veces por semana no olvides pasarte a ver el género oye, por cierto ya que estás aquí ¿por qué no le echas un vistazo a la mercancía que tengo en venta? vale, venga, déjame ver genial aquí tienes el muestrario del género que tengo a la venta vale anda, qué guay la camiseta esta y esto también el peto tejano mola y esto parece una gorra en plan como la de Luke vale una falda de flores una bermuda de básquet un moccasín de color negro pues oye yo creo que para ir comprándole cosas para tener pues eso para tener cosillas para que venga a la tienda vamos a comprarle casi casi todo yo creo vale las cosas que más me gustan las que no, no, vale vale le he comprado lo verde muy bien sí quiero la camisa de trabajo es muy de mi rollo prácticamente las cuatro cosas que hay a la izquierda son muy de mi rollo vale perfecto me lo llevo me hace gracia porque le han puesto muletilla antes no tenía muletilla Pili ahora tiene lo de prenda es curioso vale la gorra genial esta gorra le vendría súper bien a Rangu que está jugando también vale peto tejano muy bien genial vale no os preocupéis por el dinero porque se consiguió bastante fácilmente así que eso eh ¿quieres algo más? pues no sé cuánto voy a comprarte también los los mocasines estos negros eh porque no sé cuánto dinero tendré que darte para para que vengas a mi a mi pueblo vale de momento no vale cada vez que venga traeré productos nuevos algo habrá que te guste los días que vengo abro desde la mañana hasta las 10 de la noche tenlo en cuenta si quieres comprar vale muchas gracias a ver aquí es donde vive Titi y quiero ver que tal está que se acaba de mudar hoy a ver hola Titi tú eres Kio encantadísima eres como la primera amiga que hago aquí me encantaría salir a dar una vuelta pero primero tengo que abrir todas estas cajas Titi pero igual mañana me puedes enseñar cosas chulites por aquí nos lo vamos a pasar guay vale pues de momento no creo que me diga nada más que pochet de muda que pochet de mudanza odio desempaquetar casi tanto como odio empaquetar vale me gustaría poder ayudarte pero es que no no me dejan ayudarte Titi yo lo siento venga hasta luego pues eso vamos a ir a alguna isla a ver como como eso como voy a dejar las cosillas que tengo en el inventario que me sobran pues eso en el trastero y nos vamos a ir a alguna isla oh hola que pasa Melina ¿como te va con lo de expresar tus emociones y sentimientos y toda la pesca? ¿sabes qué? te voy a contar un truquillo ¿no te ha pasado nunca que te entra la risa tonta y no sabes cómo parar? pues sí me ha pasado muchas veces y lo único que funciona es reírte y soltar toda la tensión hasta que te quedas a gusto del todo cuando te pase algo así lo único que tienes que hacer es soltar una buena carcajada por ejemplo te animo a que lo pruebes ya verás que subidón te das el monete me ha enseñado la emoción me ha enseñado la emoción de reírme ¿has aprendido la emoción de risa? es la mejor medicina que guay eso significa que el doctorcito no está en este juego vale hemos aprendido a reírnos jla 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 jajaja me alegro de que me hayan enseñado a reírme a ver muy bien pues eso me gusta mucho lo de las emociones ya sabéis ay me he golpeado bastante vale pues cerezas como no podía ser de otra manera pues nada pues cogeré las cosillas que hay por aquí y me iré supongo porque es eso no parece que haya demasiadas cosas interesantes por aquí más que fósiles o los cocos y tal eh un proyecto ya ha merecido la pena esto un proyecto botella con mensaje ay que guay alguien que lea este mensaje he encontrado un proyecto de bricolaje que me trajo mucha felicidad lo he lanzado al mar para que alguien lo encuentre algún día que te traiga mucha felicidad con amor de ira vale pues a ver ¿cuál es? tabla de cortar sencilla anda una tabla de cortar a ver ¿cómo es? tabla de cortar a ver tabla de cortar a ver arriba del todo ah claro una tabla de cortar de cocina claro tiene todo el sentido del mundo vale pues luego voy a pillar los cocos voy a pillar las cosas que pueda pillar de esta isla para sacarle en cierta manera su provecho y supongo que nos iremos cerezas cerecillas cerezoides pues nada y estas cimas unas de esas de espiral así que así que bueno me no hemos tenido mucha suerte en los viajes de hoy pero a ver sé que pueden tocar cosas interesantes lo que pasa es que no me están tocando a ver vamos a ver la palita vamos a pillar los minerales y las cosas que pueda sacar de provecho de aquí y volvemos a la isla a vender cosas a enseñaros el museo y a y a todo vale ¿qué te gustaría vender? pues tengo aquí cocos para vosotros para vuestro tío esto mariposa marina tengo aquí cocos para vuestro tío para vosotros y carpas para todo quisquis ¿sabes? vale uff 32.000 vallas como estas toma tremendo muy bien pues yo creo que está bastante bien os voy a enseñar el museo porque es que es una locura de verdad o sea yo es que lo estuve viendo ¿cuándo fue ayer o antes de ayer? no lo sé como estamos con el tema esto de la cuarentena es que no sé no sé cuándo es ayer ni cuándo es antes de ayer me pierdo pues eso os voy a enseñar esto porque es una locura lo estuve mirando ayer antes de ayer me da igual y es que es increíble pero es que es increíble se les ha ido la ollísima vamos a mirar primero lo de los bichos vale que aunque es el que menos ha cambiado en cierta manera es increíble porque es que hay aquí incluso peces y todo o sea es es tremendo o sea tiene diferentes alturas tiene agua es que es que me flipa de verdad o sea es una es una locurísima mira mira tío es que es increíble tiene aquí un árbol enorme supongo que para cuando cuando haya pues eso cuando si acaso no sé si en este juego tendremos un árbol de estos enorme en medio del del pueblo así a modo de mira el koi supongo que esto está supongo que esto conecta con con lo de los peces de los estanques de peces y porque yo he ganado un koi y carpas me salen aquí no lo sé pero vamos que que me encanta es que es súper 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 bonito podemos venir por aquí también y es que esto es todo precioso tío es que es una locura de bonito mira tío es que parece parece como como cuando vas a un zoológico y tienen este tipo de cosas es que es que es increíble mira esto con la marítica y la orquídea es que es es que es precioso tío es preciosísima y esto supongo que será para hormigas o algo de eso y que cuando estén se verán ahí abajo los caminitos o algo de las hormigas porque es que tiene cada detalle tío mira esto o sea la mariposa esta de alas de papel lo han puesto aquí como si estuviese haciendo capullos es que es tremendo es que realmente parece pues eso como cuando cuando vas a un zoológico yo hace un montón un montón de años que no voy porque no me no me gustan ¿sabes? no está no está bien la cosa pero es eso que que joder tío me me flipa es increíble a ver vamos a ver por aquí también porque es que esto también es súper bonito es que es que mola tanto todo tío es que se lo han currado muchísimo el tema del museo mira tío esto y te puedes sentar aquí tío súper feliz de la vida mira soy feliz con la vida es que mola tanto tío es que joder se lo han currado muchísimo es que es que es una burrada mira tío aquí con con las plantas y todo todo lo que son así como de estanque esto que conecta con el otro lado también aquí en diferentes niveles no sé me parece una absoluta pasada como han hecho este año este año en este juego el museo aquí que tienes lo típico el tema de los los pasillos así acristalados es que mira el suelo aquí también con cristal supongo que habrá algún pez que pongamos que se quede aquí es que es que es maravilloso y no solo ponen uno yo solo he ganado una mariposa marina de estas pero esto te ponen como un montón es que me flipa de verdad es una cosa loca y aquí que podemos en el suelo es que es que no sé o sea han hecho una locura de museo es que ahora sí que parece 100% un museo te dan un montón de ganas yo se lo decía el otro día Max te dan un montón de ganas de completarlo y miras aquí y es que te puedes ver las cosas y puedes echarte fotos con tus colegas aquí si venís todos al museo os podéis echar cada uno una foto en un en un circulito es que es que es tan maravilloso de verdad a ver me puedo asomar desde aquí o desde aquí no pero pero es eso que mira eso es que es una pasada me vais a decir que no es increíble y cuando tengamos aquí 200.000 peces va a ser una locura es que ahora es que tenéis que tener en cuenta que yo no llevo casi peces conseguidos porque porque he jugado por los días que he jugado vale tenemos aquí es es que es que es maravilloso y aquí tenemos los peces chungos estos de de los fondos el pez remo el celacanto el pez balón no sé mirad que guapo esto son cosas que yo ya he donado o sea todos estos huecos vacíos son de cosas que no he donado pero todas las cosas que ya están puestas son cosas que he donado así que va a quedar todo así es increíble y claro tienes los los como el como cuando vas a un museo de verdad o exposición de estas de este tipo que tienes aquí por los brillitos y las cosas de las las cámaras que ponen arriba con luces y no sé es que tiene un montón de detalles es maravilloso es muy muy maravilloso mira tío con esas luces mira esa luz es que y luego la cámara que te la van poniendo en cada lado que que te pilla por sorpresa algunas cosas mira esto que guapo está todo guapísimo aquí que va a haber pues eso yo creo que es el diplodocus este va a estar aquí y vamos va a ser increíble también es que y aquí está el el piranoso de rex aquí este o sea va a ser increíble va a ser increíblísimo y aquí este mola un montón porque yo creo que es un poco en plan evolución en plan que fue en la evolución esto y me mola mucho veis por ejemplo esto que es lo del tigre de dientes de sable y aquí tenemos pues el cráneo de pues eso de prehistórico y tal y mola porque están aquí arriba los vecinos veis están arriba las siluetas de los vecinos de que han ido evolucionando en plan por ejemplo aquí está la silueta del gato y como tenemos al tigre de dientes de sable la línea tira en plan del tigre de dientes de sable evolucionó a los gatos es que es que mola muchísimo o por ejemplo eso en mi caso claro la silueta que falta soy yo sabes tú te puedes poner aquí sabes y eres la silueta que falta porque claro es la del monete y aquí tenemos la silueta por ejemplo de monete sabes que da al cráneo es que son detalles que dices es que me me encanta me flipa muchísimo me flipa una una cosa loca realmente pero loquísima muy loquísima muy muy loquísima y aquí aparecemos otra vez por aquí y nada ya hemos visto el museo supongo que yo por hoy y lo que es hoy para mí voy a ir cortando y mañana os grabo a vosotros cosillas porque no creo que lleguemos como siempre a 40 me gustas en un día si llegásemos pues tiraría solo con lo de hoy y y nada voy a donar de fósiles y voy a ver si consigo esta tarde el pezaco este enorme y eso yo mañana grabaré más cosillas está nevando no 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 en el juego está nevando en en mi en mi ventana que narices se está nevando lol 27 de marzo chaval pues eso 27 de marzo estoy jugando ya veis ahí detrás que han construido han cerrado como dijeron ayer vale han cerrado lo que es la oficina vecinal esta la oficina donde estaba Tom Nook y pues eso ya han construido eso y acaba de decir Tom Nook que hay un nuevo personal vale una persona nueva que ha llegado una nueva cara que se une al personal de de la isla y me da a mi que todos sabemos quién va a ser así que vamos a recibirla con un mirada para uso acércate si mirala que me muero que ganas tenía de verla ya hola me llamo Canela y estoy encantada de estar aquí a partir de hoy formaré parte del personal de la oficina de gestión vecinal de Trusik aún no tengo mucho aún tengo mucho que aprender pero voy a esforzarme al máximo para ayudaros en todo lo que pueda que mojo Canela haya trabajado antes atendiendo a las peticiones de los residentes así que estoy seguro de que os hará dar una ayuda tengo más cosas que contaros el edificio de la oficina no es la única novedad ahora la plaza tiene también un nuevo inflamante uso por su privilegio de emplazamiento es un sitio muy apreciado tanto por residentes como por visitantes y a partir de hoy también celebramos eventos de temporada en la plaza que bien seguro que aquí todo el mundo se lo pasará un mejor si bueno con esto finalizamos el boletín de hoy bueno casi porque también tengo que anunciaros que este ha sido el último que hago anda desde mañana será Canela quien se encarga de daros las últimas noticias que más os interesan porque trabajar yo que es eso intentaré mantenernos informados así que espero que me prestéis todos vuestra atención así no llamo a nieves si aquí la tenéis edificio nuevo personal nuevo nueva isla que sigue creciendo y no hay nadie que la detenga pensándose la seguir en las novedades que encontráis en la oficina de gestión vecinal si tenéis curiosidad por descubrirla os vas a preguntar por supuesto tenemos pensado inaugurarlo como la ocasión merece así que esperamos que todos participéis en tan señal de evento y creo que eso es todo Canela y yo estaremos a vuestra disposición siempre que lo necesitéis venga pues sea estoy aquí yo con mi papelito porque son madre mía vaya copazos pues eso son las 8 y 55 y estaba desayunando me acabo de levantar en realidad me he levantado a las 8 y media música ole lo que yo decía claro no había aparecido todavía música porque estábamos en el prólogo ahora ya hay música como tal que bien a ver The Nook Inc noticias desde la oficina de gestión celebramos la inauguración de la nueva oficina de gestión vecinal con nuevos artículos para canjear y una nueva promoción que se multiplica pero bueno titi que haces hola que tal para canjear y una promoción que se multiplica por 5 millas o tocadas en el programa de Nook Inc plus suma incluimos un pequeño detalle a ver no puedo cogerlo porque tengo los cosillos llenos voy ahora voy voy a hablar con titi que por cierto he decidido ah claro porque ya tenemos claro digo que suena digo y es que claro no sé si os acordáis que cada vez que hablamos con un vecino siempre suena el himno del pueblo pero pero con la vocecilla de ese por así decirlo con la vocecilla de ese de ese vecino y claro ahora ya deberíamos tener lo de la madre mía lo del himno del pueblo por cierto he estado hablando fuera de cámara con titi y tiene pinta de ser super ultra pigísima así que me encanta titi ya tiene esa voz para mi esto voy de paseo o sea no es una pasada mira un pie adelante y otro y paseándome tienes que bien y que tal tu boliche hola tú también estás de paseo eh hablemos yo si tiene el también ideal para hacer un paseo tras la siesta y abrir el apetito para la merienda pues que bien vale quiero vender cosas primero porque si no no tengo espacio en los bolsillos que bonito se ve por favor y la música ay me encanta tenía muchas ganas de que esto pasase ya muchas ganas porque por cierto ahora anda pero bueno si tenemos ahí un putoncillo no que guay no no quería comprar no quería comprar eso en verdad quiero 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 hablar contigo y tenemos una roca para convertirnos en la bella durmiente pero bueno bella durmiente no porque tengo que hacer cosas hoy a ver te voy a vender todo lo que llevo encima que ya veis que tengo un montón de vallas y con esto me gustaría a ver si puedo pagar la casa con lo que llevo encima ahora mismo con lo que estoy vendiendo y con lo que ya pagué 36.000 pues así como estás vale me parece que sí lo veremos vale a ver voy a echarle otro traguillo al café que no quiero que se me encuentre a ver vamos a a coger el regalo y vamos a venir aquí a la oficina a verlo todo por favor por cierto os tengo que decir que melina me tiró fichas ayer pero bastante fuerte por eso llevo ahora el la como se dice la horquilla esta de de corazón porque porque me he metido en mi casa alguien me puede explicar porque me he metido en mi casa nadie me puede explicar eso toma que guapo que de cosas tienen me encanta que de detalles pues eso que ya sí que sí voy a ir buscando a mis vecinos los nuestros los que todos estáis esperando aquí hola hola bienvenida a la nueva y mejorada carpa de la oficina de gestión vecinal no es una carpa he dicho carpa quería decir edificio que no habríamos podido inaugurar sin tu ayuda bueno como ya he mencionado en el boletín informativo necesitamos personal para este nuevo edificio así que canela va a ocuparse de todo eres kio verdad tom no me ha hablado mucho de ti hoy es mi primer día así que seguro que estaré ocupada entrenándome para todo lo que hay que hacer por aquí pero estaría encantada con esta isla así que voy a esforzarme al máximo para haceros la vida más fácil ya lo ves canela y yo nos repartiremos el trabajo para ayudaros en todo lo que podamos yo me ocuparé de las cuestiones que tengan que ver con la vivienda y el urbanismo y canela ayudarán las cuestiones de la isla y el apoyo de los residentes siéntate en el mostrador que le interese y te atenderemos raudos como dirigentes mapaches aunque ella es un perro pero bueno da igual ya a partir de hoy es un mapache además te explicaremos todos los nuevos servicios que tenemos bien ahora que ya te he puesto el día tengo un favor que te pediste si bueno no me gustan tus favores hablamos en el mostrador cuando te caes un momento espero que prestes todo tu apoyo y a nuestra oficina de gestión vecinal vale está sonando está sonando fuera porque son las 9 a ver que me quieres contar seguro que ese favor tiene que ver con el dinero verdad estás en el mostrador de urbanismo si si antes de nada voy a explicarte rápidamente los servicios que ofrecemos aquí aparte de mis tareas habituales también me ocupo del urbanismo de la isla si hay una gran variedad de pequeñas obras que mejoran la calidad de la vida de la isla puedo ayudar con la construcción de puentes y rampas de acceso amigo incluso es posible mover edificios ya construidos que guapo todo eso es opcional así que hay que así que hay que pagarlo si bien y ahora que estás informada y que puedo ayudarte eeeh échame una zarpa para que me necesitabas ah tienes ganas de saber como puedes ayudar si como ya ves tenemos una flamante oficina de gestión vecinal y la plaza lista para cualquier evento si al final hemos conseguido de una isla de ciertas a cambiar de una vibrante comunidad por eso hay que celebrarlo y tengo grandes planes para ello cuéntame a ver que te estás animando si pues tenemos que hacer una cosa hay que conseguir que el célebre Totaqueque toma eeeh músico Totaqueque nos visite para un concierto aquí en Trusik kio tú sabes que eres Totaqueque si claro que si ya sabía yo que te gustaba la buena música kio por cierto cuando voy al karaoke siempre canto Tota lamentos y si a disculpa como ya te habrás imaginado soy un perviente admirador y cuando hablo de él bueno lo que íbamos si conseguimos que Totaqueque celebre un concierto en Trusik nos haremos famosos hemos hecho mucho por el desarrollo de la isla pero un concierto así sería la culminación perfecta de todo nuestro esfuerzo me encantaría que me ayudas Skio cuando quieras que te explique más detalles ven a preguntarme que hago ahora si que hago ahora este es el mostrador si que hago ahora ah entonces vas a ayudarme a traer a Totaqueque para que dé un concierto a nuestra isla si adelante con el proyecto K me encanta ese nombre mi plan se divide en tres fases primero necesitamos que más gente venga a visitarnos luego tendremos que conseguir más residentes y por último tenemos que mejorar la imagen de nuestra isla si así tendremos más turistas más residentes y nuestra querida Trusik será famosísima Totaqueque también acabará conociéndonos y aceptará nuestra oferta de venir a tocar que majo así que lo primero que vamos a hacer es crear una zona de acampada para atraer a turistas de esta forma quien venga podrá experimentar como vivimos aquí en Trusik además será una manera de promocionarnos estupenda si entonces podrías sacar un momento de tu teléfono kio claro ahí me lo saco eso es voy a tomarme el cafelillo hecho te acabo de enviar el proyecto para un kit de zona de acampada si me gustaría que lo construyeras elegir un buen terrenito para nuestra zona de acampada cuenta contigo si creo que tengo el lugar perfecto en la cabeza la verdad a ver que necesitemos para ello que yo esto lo quiero hacer que guapo a ver tablas normales tablas accesibles bueno pero no sabes a quien le estás pidiendo esto Tomás no sabes a quien le estás pidiendo esto Tomás aquí arriba pero bueno que es esto madre mía que parece que va a entrar parece que va a entrar Santa Claus por la ventana pero vamos a ver vamos a ver quiero mi kit de acampada que yo creo que lo voy a poner como tal que aquí sabéis en plan en algún lado de esto mira por ejemplo aquí porque me pega mucho un sitio aquí de acampada sabéis en plan voy a ponerlo más pegado a la ladera aquí a ver aquí mira aquí justo si imagínate a ver como quedaría bua chiqui es tremendo perfecto me encanta me encanta como queda este sitio es maravilloso pues vamos a hablar con nuestro amigo Tomás aquí hola hola has encontrado ya un buen sitio para emplazar la zona de acampada de nuestra isla claro quien te piensas que soy espléndido no puedo esperar a ver el sitio que has elegido no sé yo si podrás llegar porque necesitas escaleras ahora que hemos decidido un lugar podemos proceder a la construcción mañana ya tendremos una estupenda zona de acampada para visitantes que emocionante puedo pagar el préstamo y tanto que lo puedo pagar y tanto que lo puedo pagar y todavía me queda todavía un montón de dinero pero bueno tremendo bien ya he terminado de pagar otro préstamo genial y me aplauden que majos hola hablemos de mi casa ah guío te agradezco la dirigencia con la que has pagado el préstamo en su totalidad si si has decidido liquidar el pago tan rápido porque empiezas a hacer reformas en casa próximamente porque estaría encantado de darle otro préstamo para hacerte realidad tus sueños si avísame avísame si quieres que te de más detalles por favor adelante adelante con la vida se trata de mi casa así que quieres hablarme de tu casa si ah pero hay algo que tengo que contarte aparte de ayudarte a hacerlo de formas también puedo trasladar tu casa de sitio no de momento está bien donde está esto puede hacerse aunque aún estés pagando el préstamo avísame si te interesa bueno ya te he hecho esperar bastante que te apetece hacer con algo de tu casa la quiero ampliar quizá podríamos añadirle otra habitación más hablamos de un préstamo de 548 mil vallas te interesa adelante con la vida estupendo has tomado una decisión buena si empezaré con los preparativos de la construcción para ahora mismo por cierto sería un buen momento para cambiar el color que me gusta amarillo tom tomás amigo no sé si que me gusta amarillo vale que ya te lo he dicho las otras tres o cuatro veces que has ampliado mi casa me gustaría ir a una de las islas que tal moned como estás toma con una heineken pero bueno moned que pasa crack a tope con tu entreno te veo un poco para ser las horas que son moned dime cositas espero que estés sudando todo lo que toca crack y no te olvides de hidratarte agua hombre hidratarme como te estás hidratando tú no pero pero vamos que agüita si que bebo que crack por twitter fue graciosísimo ah por cierto he hecho esto en la playa que si me pilláis de que es vale lo dije por twitter pero a lo mejor no lo habéis visto porque tuvo bastante poco apoyo el tweet pero si pilláis de que es me lo decís ahora en el chat del estreno o en los comentarios porque es una referencia que quería yo tener en mi pueblo y cuando vi que se podían hacer con con los diseños porque esto es un diseño claro son diseños que he hecho yo vale veis son diseños que que pues eso los he puesto como dibujos en la arena en la playa vale hola vamos a irnos a otra isla quiero salir de viaje recibido anda naranjas es raro o sea que me salga una de estas por naranjas pero encima está lloviendo en la isla que curioso nunca me había tocado algo así que gracioso vale pues oye me voy a forrar a naranjas no sé si habrá algún vecino ahora que tenemos ya la la oficina hecha me da que no pero oye hubiese estado interesante lo guay es que han tocado naranjas y me puedo forrar un poquillo vendiéndolas eso sí desde luego a ver vamos a explorar la isla un poquito antes de pillar nada pero vamos que no veo a nadie así que eso es una F tremenda pero supongo que en cuanto tengamos ya lo de las tiendas de campaña esta ya ya sí que me saldrá gente puede ser aquí no lo sé a lo mejor me tengo que esperar a mañana pero bueno voy a pillar naranjas voy a pillarlo todo en esta isla y nos vamos a ir aunque ahora que lo estoy pensando se me va a hacer muy largo el episodio así que si sigo grabando más así que yo creo en cierta manera que lo voy a ir dejando por aquí espero que os haya gustado un montón este episodio si os ha gustado os agradecería que dejaseis un like por si hay un montón y ayuda muchísimo también podéis dejar un comentario porque me encanta leeros y contestaros y podéis darle a la campanita por aquí y tú pues informe de que he subido vídeo así que nada más nos vemos en el siguiente episodio que supongo que grabaré yo más cosas hoy o grabaré mañana o yo que sé así que eso nos vemos en el siguiente episodio hasta luego adiós chau 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 chau